Hola, estamos en el parche de la reportería. Hoy vamos a hablar de educación y principalmente de dos de las instituciones que más gloria le vienen dando al municipio de Yopal y al departamento del Casanarí. Vamos a comenzar con el centro social. La problemática del centro social viene de años para acá desde que los terrenos son de la curia. La gente construyó el colegio, pero nuestros queridos padres, que según eso su objetivo es llevar la humildad, la caridad, han venido usando el colegio para lucrarse como es de costumbre. Y ahora se lo pretenden arrebatar a la comunidad y lo lograron. Ahora bien, a esta institución le ha tocado luchar por una sede propia. Resulta que al fin, con el alcalde Leonardo Puentes, después de venir de varios gobiernos, lograron la escritura del terreno. Porque según eso la policía quería utilizar el terreno que se le había asignado a la sede para sus carabineros, para sus caballos y para hacer movimientos logísticos. Cosa que pues la educación se supone que es lo más importante en una sociedad. Ahora bien, resulta que pues dicen padres, hay comentarios de padres, de estudiantes, de las comunidades educativas de esta institución, que durante el diálogo ha habido en la Secretaría de Educación una falta de tacto, una falta de humildad con la comunidad educativa. Y pues los funcionarios están para servirle al pueblo. Los funcionarios no están para hacer lo que se les da la gana ni para tratar al pueblo como quieren. Están para ser cordiales, para ser humildes, por más mal que estén pasando. Y felicitaciones señor alcalde, al fin escrituraron el terreno y vienen haciendo una gran gestión por la construcción del centro social. Eso hasta ahora. Un saludo a la gran líder de este proceso ahorita en 2018, Helen, y a toda la comunidad del centro social. Ahora seguimos con Luis Hernández Vargas, el colegio que le dio renombre a nivel internacional a Yopal por ganar las pruebas PISA de la OCDE. Es que no son las pruebas PISA las que hacen aquí en Colombia que copiaron a la OCDE, sino que son pruebas donde ponen a competir a las instituciones de Colombia con el mundo. Gracias a la Fundación Alberto Merani, Luis Hernández en representación de los Llanos Orientales, el Juan Pablo II de Villavicencio y el Mercedes Abrego de Cúcuta, concursaron a nivel internacional. La Luis Hernández, nuestro colegio, la institución más antigua de Yopal, el primer colegio, nada más ni nada menos logró el tercer puesto en cada categoría de este concurso internacional, con países de toda Europa, de Asia, de América. Por Dios. Y este es el momento que la Secretaría ni siquiera un reconocimiento. En Villavicencio y en Cúcuta ya le hubieron los reconocimientos, las distinciones, pero aquí en Yopal no ha tenido nada. Entonces el llamado a los funcionarios es a trabajar y a hacer que nuestro municipio, que las instituciones que nos honran tengan los mejores privilegios. Felicitaciones porque son un reconocimiento a su larga trayectoria. Nos vemos próximamente en el parche de la reportería. Síganos. ¡Gracias!